Hola, vamos a presentarte el curso de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Hemos ya hecho una serie de ediciones de este curso, pero siempre hay novedades en el mismo, especialmente debido a que nuestro entorno educativo está muy vivo y permanentemente hay cambios, hay innovaciones, hay nuevas técnicas, hay más posibilidades de las que teníamos anteriormente. Verás que puedes trabajar en problemas simplemente de manera individual, con una serie de conocimientos previos poder usar esta metodología con bastante facilidad. En cambio, si trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, verás que puede ser necesario tener un entorno más de equipo, más cohesionado, en una escuela en la cual se trabaje, por así decirlo, en proyectos. De todas maneras, ambas metodologías, el trabajo en proyectos o el trabajo en problemas, son lo suficientemente importantes para que te sitúen en la cresta de la ola del, por así decirlo, del movimiento pedagógico actual. Las innovaciones que hay en este entorno son enormes y las posibilidades son muy grandes. La motivación de los alumnos es uno de los problemas que nosotros pretendemos resolver dentro de la metodología PBL o ABP, según se quieran llamar, la aprendizaje en problemas o en proyectos en las siglas en español o en inglés. Fíjate que estas dos metodologías son muy interesantes para poder ayudar a tus alumnos y para tu propia realización personal. Esperamos que puedas participar en el curso y saques el máximo provecho del mismo. Muchas gracias, nos vemos en el curso.